Hace dos días nos enterábamos del Notición del Año. David Bisbal y Rosanna Zanetti anunciaban su compromiso a través de las redes sociales. Y tenemos las primeras imágenes del artista almeriense. David, muy amable, saluda a la prensa desde su coche, después de conocerse su compromiso. Y es que el cantante ha comenzado el 2018 por todo lo alto. Ambos han decidido dar un paso más después de convertirse en pareja, de hecho, el año pasado, tras dos años juntos. Ante tal noticia no hemos podido evitar saber qué piensa nuestra chenoa al respecto. Tenemos en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press las primeras declaraciones de la cantante, tras conocerse los nuevos planes nupciales de su expareja con la modelo y actriz venezolana. ¿Qué opinas de la noticia de la boda de David Bisbal? Muy bien, fenomenal todo. ¿Te ha sorprendido que le anuncie por Instagram esa pedida de matrimonio? Me da igual, sinceramente. Supongo que ya no estás pendiente de su vida. Estoy pendiente de tomarme un café porque es que no he tomado café, pero eso ya sabéis que para mí es ley de vida, café, café. A buena entendedor, pocas palabras bastan.